¡Eh, tú! ¿Qué llevas ahí? ¿Qué te pasa? ¿Está mudo o qué? ¿Qué? ¿No vas a comerte el plato que te ha hecho tu madre? No me gusta. Pues te lo vas a comer. No estamos tu madrillo trabajando todos los días para que cuando vengamos a casa, tu madre te cocine y encima tú digas que no te gusta. Así que ya sabes, ya puedes comértelo. O no te levantas de la mesa hasta que yo no vea que ese plato está acabado. ¿Me has traído los informes que te pedí para hoy? No he podido, señor. Estaba muy ocupado, pero... Hoy al final de día los tengo sin falta. Mira que te dije que eran para hoy. Ya, señor, pero... De verdad que ha sido imposible para mí tenerlos hoy. No me sirven para nada tus excusas. No se preocupe, de verdad que para hoy se los tengo terminados. ¡Basta! No soporto ni una más. No sé hasta dónde va a llegar mi impaciencia. Eres un incompetente. Hola, cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estás poniendo la mesa? Estoy en ello, cariño. Hace un momento que llego. He tenido un día durísimo en el trabajo. Mira que lo sabía. Para una cosa que te pedí que hicieras. Te dije que he llegado tarde, raza. Es que no me has oído, cariño. He tenido un día muy duro y he llegado a cenar. No quiero oírte decir más excusas. Ya no me sirven. Tú vete ahí, al sofá como siempre, a descansar. Que yo me ocupo de todo, ¿vale? ¿Para qué me has llamado? ¿Qué querías? ¿Qué para qué te he llamado? ¿Qué, qué querías? ¿Acaso papá no te ha contado la escenita que montó tu marido el otro día delante de todos nuestros socios? Pero él... Pero ni, pero ni nada, María. Siempre estás igual, desobedeciéndole, haciendo lo que te da la gana. Nunca escuchas a nadie. ¿Qué tal, campeón? Oye. Oye. ¿Cómo está ahí todo el día? ¿Qué campeón, qué? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.